Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Silfies, yo soy Roma, la entrenadora y profesora del grupo y como tal, hoy les traigo un video que estoy segura que les va a gustar porque va a ser así, interactivo ustedes van a poder aprender, van a poder darse cuenta qué cosas saben y qué cosas faltan saber y aparte yo voy a poder conocerlos más también a ustedes como saben, ya hace más de un año que estamos acá en YouTube y hemos dejado muchos videos con muchísimas cosas para que ustedes aprendan entonces hoy se me ocurrió hacer una pequeña prueba o un pequeño test voy a confiar en ustedes, en que van a ser sinceros porque en realidad esto no importa la nota, sino que importa que ustedes fijen algunos conceptos y puedan aprender conmigo si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no te olvides de suscribirte en el botoncito que está acá abajo y activar la campanita para que te avise cada vez que hacemos un nuevo video si este video te gusta, por favor dale like, ayudanos con eso y compartiendo nuestros videos que hace que nosotras podamos seguir subiendo cada vez más contenido y podamos seguir aprendiendo juntos ahora sí, vamos a comenzar, voy a hacer 10 preguntas y ustedes van a anotar sus respuestas al final les voy a decir cuáles son las respuestas correctas, van a sumar sus puntos y me van a contar acá abajo qué se sacaron ustedes y en qué cosas se confundieron todo lo que les voy a preguntar son cosas que ya estemos viendo en nuestro canal así que si hay alguna que contestaste mal te voy a dejar también los links abajo de los videos para que puedas chequearlo y fijar bien eso en lo que te equivocaste bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video bueno, vamos a comenzar con las preguntas recuerden ir anotando sus respuestas y ponerlas acá abajo en los comentarios y al final les voy a decir las respuestas correctas, van a sumar un punto por cada respuesta y al final pueden contar a ver qué notas sacaron pregunta número 1 ¿cómo deben estar los brazos para que sea más fácil invertir? A. Extendidos B. Flexionados C. Semiflexionados pregunta número 2 ¿cómo se llama esta subida? A. Subida de dedos B. Subida de ángel C. Subida de monito pregunta número 3 ¿cuál es la ropa más adecuada para hacer tela? A. Calza de lycra y top B. Calza de algodón y remera ajustada C. Calza de algodón y top pregunta número 4 lo mejor para las quemaduras de acrobacia es A. Pasta de dientes B. Agua fría C. Crema con vitamina A pregunta número 5 ¿cuándo armamos una serie? A. Es mejor poner los trucos más difíciles por más que no me salgan muy bien B. Trato de usar trucos en los que me sienta segura y enlazarlos bien C. Cualquier truco atrás de otro siempre quedan bien Pregunta número 6 Antes de practicar por primera vez un truco A. Hay que entrar en calor e intentarlo no muy alto hasta sentirnos seguros B. Hay que entrar en calor y hacerlo rápido para que el cuerpo no se enfríe C. No hay que hacer nada para tener mucha energía Pregunta número 7 Para superar los miedos lo mejor es A. No hacer las cosas que nos dan miedo B. Postergarlo hasta que un día se me vaya el miedo y me anime C. Aceptar que se tiene miedo e intentarlo de a poco y con ayuda hasta lograrlo Pregunta número 8 ¿Cómo se llama esta figura? A. Diamante B. Vela C. Esmeralda Pregunta número 9 C. Lo mejor que puedo llevar en mi bolso de acrobacia es A. Cuaderno, agua mineral, toalla, colita de pelo B. Cuaderno, gaseosa, alfajor, celular C. No hay que llevar nada Pregunta número 10 Para que me salga la inversión lo mejor es A. Llevar el torso atrás y la cabeza, después el cuerpo va solo B. Tener paciencia, algún día va a salir sola C. Entrenar mucho y practicar desde abajo primero en posición bolita C. Y estas son las respuestas correctas C. Recuerden sumar un punto por cada respuesta que contestaron bien C. Y comentar abajo que notas se sacaron C. Espero que este video les haya gustado muchísimo C. La verdad que yo pensé las preguntas para que realmente les sirvan a ustedes para aprender C. No te olvides de dejarme tu like y de compartir este video C. Si querés salir en los próximos videos, compartí tu foto en Instagram C. usando el hashtag soy Silphi C. Acordate que tu cuenta tiene que estar pública, obviamente, porque si no No vamos a poder ver la foto cuando busquemos el hashtag C. Bueno, ahora sí los voy a dejar con las fotitos C. Les mando un beso enorme C. Y nos vemos como siempre todos los lunes, los jueves C. Y estas son las hermosas fotos que suben a sus redes sociales C. usando el hashtag soy Silphi C. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima C. Besitos